Ok, Diego Bernizo, bienvenido a Entre Estrellas, cuéntame cómo vas aquí en Colombia Moda. Muchas gracias, feliz, feliz, celebrando estos 30 años de Inex Moda, de Colombia Moda. Maravilloso, es que has hecho parte tantos años, ¿no? ¿Cómo te parece? Muchas historias. Hablemos de las novelas, que es lo que nos gusta, existe la ropa de Bolívar, esta gran historia que la gente está viendo por fuera, pero todavía no ha llegado a Colombia, ¿no? En septiembre, en septiembre, ya la primera semana de septiembre por el Canal Caracol vamos a estar viendo Bolívar, una lucha admirable. ¡Guau, qué rico! ¿Qué otras producciones estás haciendo? Y ahora estoy enamoradísimo de 1500 en Colombia, la historia de la fundación de Cartagena, la historia de amor entre la India Catalina y Pedro Heredia. Entonces, eso es lo que después de Bolívar van a ver, nos fuimos con novelas épicas, que a mí me apasionan tanto y me gustan, entonces, por favor, disfrútenla, aprendan de historia colombiana. Ese es el objetivo principal de estas dos grandes producciones. Y hablabas también de los Rodríguez Orejuela, ¿cómo es eso? Ese es un proyecto nuevo que viene, la historia de los Rodríguez Orejuela, también para, en ese consorcio que hay entre Netflix y el Canal Caracol. Bueno, ¿cómo haces para investigar, para averiguar, para que todo te sea tan perfecto, para que los amantes de las novelas te admiremos por tu trabajo? Hay un trabajo meticuloso. Yo lo llamo ajeno a la lógica, investigar, biblioteca, bla, bla, bla. Lo que hay es un trabajo meticuloso y honesto. Yo le echo la culpa a eso. Hay que ser honesto con el oficio. Y si lo hacemos con amor y con mucha honestidad y con mucha generosidad y con un equipo de trabajo poderoso, pues los resultados están ahí, pues. Una vez te hablé de que quería que hiciéramos un museo de todos tus vestidos, del vestido de la otra mitad del sol. No, ¿tú te imaginas el de Francisca García Muriel de la Casa de las Dos Palmas? Por favor, me muero, aunque sean réplicas, por Dios. Sí, claro, claro, los de la otra mitad del sol. El de Bogotá, el de Alejandro Borrero. Me muero, el azul de Alejandro Borrero, espectacular. Hay que hacerlo, esa historia hay que hacerla. Hay que sacar de la bodega y coger los dibujitos y volver a ver las imágenes y hacer réplicas. Y reproducirlas y tenerlas, claro que sí. Y tener el Museo de Novelas de Vestuario de Diego Guarnizo. Podemos decirle a Colombia Moda que nos inaugure esa exposición en un desfile histórico de la historia del vestuario de la televisión colombiana. Bueno, Diego, un saludo para Entre Estrellas. Entre Estrellas, un saludo muy especial. Soy Diego Guarnizo. Por favor, no dejen de seguirnos y por acá van a tener información honesta también y amorosa.